Y, chica Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Serán tus ojos, serán tus labios Será como me besas Ay, yo no sé, yo no sé qué me diste a mí Cuando yo te vi, yo te sentí Ay, perdí la cabeza Pero lo que necesito yo Cómo me lo reciendo al doctor Por las noches de mañana, toda la semana Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo Tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí People, let's go Si no te importa lo que diga la gente Yo te doy un amor un poquito diferente Just a little baby, yo maybe a last I'm just playing, baby Yo maybe I'm not El corazón mío es un poquito frío Pero cuando quiero, quiero de verdad Y de verdad quiero darte lo que quieres Será lo que será casarme Nah, el papelazo déjalo pa' los pasos El amor es paso a paso Y la vida es día a día Y tú eres mi maravilla Yo quiero, baby Yo quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo Tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí Ven y baila conmigo Ven y baila conmigo Que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Ven y baila conmigo Que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo Tu cuerpo, tus besos Te quiero, oh, oh